Música 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 Esas estrellas rumben banderas Hacen la música que son como tú La sombra del son como tú Soy la desesperada, la sombra del aguafugas Una que tuvo una pepión todo Hacen la música Es la melodía Esa唱 la música Esas estrellas rumben banderas Hacen la música Esas estrellas rumben banderas ¡Gracias!